Llegando a la locación y preparados para la acción. Familia del Dicho, ¿cómo están? El día de hoy nos tocó grabar aquí en el Ajusco. Miren, hace un buen de frío. Se ve aquí. No es ni cigarro ni nada, es un mito de aquí porque hace muchísimo frío, familia. Y venimos llegando a la locación, que estamos en realidad en una montaña. Y miren nada malo que nos encontramos como en película de terror. Las típicas monjas en montaña. Aquí tenemos a Driselia. Gaby, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya haciendo las oraciones de las mañanas? Por supuesto, estamos rezando para que este día sea maravilloso y Dios nos lo conceda. Yo tengo un dicho. Siempre que te encuentras una monja en una montaña, es porque hay un monstruo cerca, te van a asesinar. No sé, como que los conventos siempre meten estos recuerdos de terror. ¿Por qué? Hermano, persínate antes que nada, por favor. Siempre hay una monja en las películas de terror, familia del Dicho, pero aquí están ya preparadísimas. Nosotras, de hecho, en el Dicho y en el Hecho, somos un amos. Ay, se nota, se nota como debe de ser. Y aquí también tenemos en los campers, que a mi Bianquis le están arreglando. No es la chica de Naro, es Bianca de Sousa. Ahí le están arreglando, aquí está el equipo de producción. Hola. Miren aquí, nos estamos encontrando a toda la familia del Dicho. ¿Cómo están, Vale? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Estamos felices que íbamos a comenzar con los ensayos. Con la chamarrita suetercito, porque en realidad hace un montón de frío aquí. Y hasta la parrilla, no sé si es una parrilla, díganos en redes sociales qué es eso. Porque parece una parrilla para dejar las bicicletas, de todo. Y vámonos a la montaña a ver qué más nos encontramos, familia. Los queremos muchísimo. No se vayan a perder este capítulo, que va a estar buenísimo. ¡Aquí los veo! No, 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 no.